Psicología particular. Cuando se menciona, psicología particular, generalmente se está haciendo referencia a la atención psicológica proporcionada por un psicólogo en el ámbito privado, es decir, en una práctica privada o consultorio particular. En este contexto, la psicología particular implica que el psicólogo trabaja de manera independiente o en asociación con otros profesionales de la salud mental para brindar servicios de evaluación, diagnóstico y tratamiento a individuos que buscan ayuda para abordar problemas emocionales, mentales o conductuales. En una sesión de psicología particular, el psicólogo trabaja en colaboración con el cliente para comprender sus preocupaciones, explorar sus pensamientos y emociones, identificar patrones de comportamiento y desarrollar estrategias para manejar de manera más efectiva los desafíos que enfrenta. La psicología particular puede abarcar una variedad de enfoques terapéuticos, como la terapia cognitivo-conductual, la terapia psicodinámica, la terapia de aceptación y compromiso, entre otros, según las necesidades y preferencias del cliente. Las sesiones de psicología particular suelen ser confidenciales y están diseñadas para proporcionar un entorno seguro y de apoyo donde el cliente puede explorar sus preocupaciones y trabajar hacia el cambio y el crecimiento personal. Es importante destacar que la psicología particular no está limitada solo a la terapia individual, sino que también puede incluir terapia de pareja, terapia familiar, terapia de grupo u otros servicios psicológicos según las necesidades del cliente.